¡Irván Herrero! ¡Levanta tu chela! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con corazón Serrano! Como yo sufrí, nadie ha sufrido, como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas, para empezar, y otras dos cervezas, para ser feliz Dos cervecitas, para empezar, y otras dos cervezas, para ser feliz Sí, tomando, voy a ser feliz, entonces ¡Salud! ¡Salud con corazón Serrano! ¡Eso es! ¡Y celebramos! ¡Los sueñitos de Caribeña! ¡Los caribeños sí suenan! ¡Y dónde está la cerveza, eh! ¡Ey tú! ¡Levanta la cerveza, levanta la boquilla, arriba la chelita, y decimos! ¡Salud! ¡Hoy celebramos! ¡Celebramos porque celebramos! ¡El aniversario de la radio más importante cumbia en todo el Perú! ¡Caribeña! ¡Sí suena! ¡Sí suena bien! ¡Y giro capuñal! ¡En el cielo, con cariño! ¡Y dónde está la gente más alegre, que levanten la mano! ¡La gente más alegre, con la mano arriba, arriba, arriba! ¡Tú sus! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levanten su mano! ¡Eh! 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 ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Como yo sufrí! ¡Nadie ha sufrido! ¡Como yo lloré! ¡Tampoco han llorado ustedes! ¿Qué? ¿Cómo? ¡La suerte! Dos cervecitas Eso, eso, eso Así, así, así Baila la oliva Dos cervecitas para empezar Yo traigo cervezas para hacer el revés Dos cervecitas para empezar Yo traigo cervezas para hacer el revés Corazón Serrano Yo quiero saber ¿Quién quiere tomar una cerveza con las chicas de Corazón Serrano? ¿Quién quiere tomar una cerveza con las chicas de Corazón Serrano? Eso Salud Escúchalo ¿Dónde está la gente que está tomando? Que levanten la cerveza Los que están tomando Levanten la chica de todos los tomadores Arriba la cerveza Quiero ver, quiero ver Arriba la cerveza Hasta el fondo, hasta el fondo Que levanten la cerveza Arriba, 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 arriba Eso Y yo quiero escuchar Un grito a las solteras No pasa nada Bien aburridas son Más suerte Un grito a las solteras ¿Dónde están los varones solteros? Que no los veo ¿Cuántos varones solteros han venido esta noche? Un silbido a los solteros ¡Feliz aniversario! ¡Caribena! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Quiero quitarle este amor de la cabeza Y ese tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Y escucho como si me pelara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío ¡Feliz aniversario! Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que sigo enamorada Es Corazón Serrano Feliz aniversario Radio La Caribeña ¿Hay aplausos para Corazón Serrano? ¿No hay aplausos para Corazón Serrano? ¿Dónde está la gente del norte? El Perú que levanta la mano La gente del norte Arriba del norte, arriba del norte, arriba del norte Arriba del norte, arriba del norte Un abrazo grande para todos los hinchas De Corazón Serrano La gente va a salir Que hoy día celebra el fiestón Más importante de la cumbia Señores, feliz aniversario Radio La Caribeña ¿Quién llegó? ¿En qué brazos estará? Hola, hola, buenos días Yo me pregunto, Dani ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Con quién estará hablando? ¿Y qué brazos estará? ¿Y dónde están la gente soltera? ¿De dónde hay la mano? ¿A ver? ¿No hay buenos? ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Lévate su mano! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corazón Serrano! Y queremos que cantes esa canción a nosotros ¡Lo hacemos juntos! ¡Viva! ¡Corazón Serrano! Si no pediste un día volver Yo no sé por qué Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Ya no estás aquí Ya no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él Quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la curandará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la curandará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde estará? Yo quiero que levanten la mano Toda la gente que se siente orgullosa de ser peruano ¿Dónde están los peruanos? Levanten la mano Toda la gente que se siente feliz de ser del Perú Levanten la mano Orgullosos y contentos de tener A la radio número uno en cumbia La caribeña en su aniversario Y todo el mundo Con la mano arriba Ahora sigue Con la mano arriba Eso Si me proponía que se siente orgullosa de ser peruano Si me proponía que un día volví a volver Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Ya no estás aquí Ya no estás aquí Fuerte ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él Quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién apurantará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién apurantará? ¿En qué brazos estará? ¿Y dónde estará? ¿En qué brazos estará? Corazón, cierra el nombre ¡Feliz aniversario! ¡Ven a la caribeña! ¡Sí, suena! ¡Suena bien! Porque todo el Perú ¡Caribeña! ¿Dónde está la gente más alegre? Que le dan de la mano La gente más alegre Le dan de la mano Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Que lo mueva la chola Si no lo mueve bien Que lo siga más cholita Oye ¿Cómo estás, mi amor? Un gusto saludar Después de tiempo te veo Por favor Toda la vida contigo, chola Ahí voy Una bulla para Corazón Serrano Un grito para Caribeña Solita, corazón Yo quiero que veas que acá tenemos a la gente más alegre del Perú presente Mira, de aquí para acá Es la más bonita Ok, ok Haz lo tuyo, por allá Empieza tú Un grito a los solteros No, 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 no Tienes zapatones, billetones Escucha acá Barbudos Escucha ese lado Escucha ese lado Un grito a los solteros ¿Cómo te quedó el ojo? Cuatro huevones Mira, las más lindas Una bulla a las solteras No, no, no Flacas, peladitas Pa, pa, pa Chola Mejor escucha cómo gritan eso Cómo gritan ese lado que diga fuerte Corazón Corazón Fuerte, fuerte Oye, el público está A ver Corazón 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 ¿Cómo te quedó el ojo? Así grita mi gente Mira, vamos a hacer una cosa Para que no nos peleemos Ok De aquí para acá Están los más barbudos Los de la billetera gruesa No, no, no Los que como tú No tienen que ponerse algodón en la punta del zapato No, 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 no Acá los que están acá Si tienen dinero y están comprando cerveza Levanten la cerveza todos los tomadores Todos los cheleros Los que tienen plata de verdad Y tienen Oye, esa chela está caliente Mira No, mi amor Los que tienen su chela heladita Yo quiero que levanten la mano Los hinchas de Corazón Serrano Acá hay más Hinchas de Corazón Serrano Dicen Yo cogí a mentir Y cómo me pagan Cuando puse un coche Comida, ropa Y el apartamento Yo los pagaba Una maldición Caer en tu fuego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para sacer tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse a mí Llevas adelante Pinta de elegante Dios sería Te salí de ti Porque eres un esupido Cupido Presumido Torpe Que no te le agañas Que dice mentiras Para atrás Que no sabes Cómo es que se trata Una mujer como yo Lleno de patraña La chaca, cucaracha Bichos, sanguijuelas No pese a las escuelas Con el escobio Digo, siempre me lacra Y no sabes cómo se trata Una mujer como yo Y me devuelves Todo lo que te di La casa El barro Sigo Mejor Corazos y raros Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Cintura, cadera Lo mueve Bien rico Así, como dice Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse para mí Llevas adelante Pinta de elegante Dios mediante Y sale de ti Porque eres un esupido Cupido Presumido Torpe Que no te le agañas Que dice mentiras Para atrás Que no sabes Cómo es que se trata Una mujer como yo Llenos de patrón Las arañas Las chacucarachas Bichos aquí Vuelan oficiales Fue la historia Digo, siempre me lacra Y ahora es cómo se trata Una mujer como yo Oh, 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 oh Quiero a todas las mujeres Con la vueltecita Sensuar 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 Y todas las mujeres Una vueltecita Una vueltecita Mami Y una vueltecita Y una vueltecita Mami Y otra vuelte ¿Cómo dicen? Toma chocolate ¿Qué? Toma lo que debes ¿Qué cosa? Toma chocolate Muévelo patra morena Y toma 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 Porque eres un estúpido Yo quiero presentarles Al público En la guitarra Al señor Jeremy Vázquez Sonando Le faltó decirte sin foto Dice maestro Caribeña Si suena y suena bien Gracias Eugenio Capuñay Una vida para construir Lo más hermoso Para tu pueblo No somos Porque sabemos Que esa canción Se ha convertido En una de tus favoritas Este es otro éxito De corazón serrano Desi Águila Nos presta su hermosa voz Para cantarlos Esta noche Olvídame Olvídate de mí Como yo trataré Sentía Fui feliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí Como yo trataré El diálogo El diálogo de los dos El diálogo de los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabíamos los dos Que todo me deseó No quiero más pensar Qué nos puede pasar Amando el de mi estar Mejor renunciar Olvídate de mí Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar No hay nada que extrañar De este prohibido amor Amor Corazón sincrono Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar 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 Como yo trataré, el viaje de los dos, un día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir, sabíamos los dos, que todo nos dio No quiero más pensar, que todo puede pasar, amando el de empezar, mejor renunciar Olvídate de mí, como yo trataré, no hay nada que extrañar, este prohibido amor Olvídate de mí, como yo trataré, no hay nada que extrañar, este prohibido amor Amor, 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 amor Corazón Serrano ¿Dónde están los aplausos? Fuerte para corazón, que se escuche, escuche fuerte, 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 fuerte ¿Dónde están los hichas de corazón Serrano? Que levante la mano, todos los hichas de corazón Serrano Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Al fondo no veo al público, al fondo levanten la mano, todo el mundo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Apáguenme las luces de allá para ver al público, por favor, al fondo levanten la mano Arriba, 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 arriba Pasa la mano, con la mano más arriba, pasa la mano, con la mano para arriba Pasa la mano, pasa la mano Chola, mira, vas a ver cómo estoy público, levanta la mano, solo la mano derecha arriba, todos Quiero ver las luces, papito Que vengan a la Cámara de América para que se puedan ver el sábado en el reventonazo Los quiero mucho, qué bonito momento Corazón Serrano Escucha, Chola Sonando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Salud Irma A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Y ahora todas las mujeres moviendo la cintura como las chicas del corazón serrano Mira, mira, se mueve, se acude, se acude, se acude Y un movimiento sensual así es ¡Vuelo! ¡Corazón serrano! ¡Feliz aniversario caribeña! ¡Así suena! ¡Así me llaman la borachita porque vivo tomando A mí me llaman la borachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal ¡Y la caribeña! ¡Sí! ¡Suena! ¡Y suena bien! ¡Por todo el Perú! ¡Feliz aniversario raro a la caribeña! ¡Ahora sí vamos a cantar! ¡Cantamos juntos a ver todo el público! ¿Cómo dice? ¡Como para olvidar! ¡Cantamos juntos a ver todo el público! 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 ¡Toma el Cajoñay! ¡Estoy rico! ¡Cerveza! 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 ¡Ahora escucha, suena! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las pedras Dicen que las heridas se cicatrican ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ayúdame a cerrar esas heridas! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Hay amor, hay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Hay amor, hay amor Ayúdame a vivir esa tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Hay amor, hay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Hay amor, hay amor Ayúdame a vivir esa tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con que soñé? Hay amor, hay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Hay amor, hay amor Ayúdame a vivir esa tristeza Ayúdame a olvidarte ¿Cómo te necesito? ¿Tú disfrutas con...? Corazón serrano ¡Feliz aniversario! Radio La Caribeña Radio La Caribeña Si suena Suena bien Por todo el Perú Caribeña Ayúdame a vivir esa noche Quiero romperlo todo Pero no puedo Ayúdame a dormir esa tristeza Por todo el Perú Necesito tu calor y tu tecura Ayúdame a vivir esa tristeza 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 Ay amor, ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, ay amor Arrándame la magia de tus besos Como la baila Lima, así, así, ay, ay El corazón cerrano Yo le pregunto, ¿se cansaron? ¿Se cansaron? Hoy día me caso contigo No mi amor, oye Yo quiero Quiero agradecer Yo la quiero agradecer Alguien muy importante que sabemos que desde arriba Nos está mirando Desde arriba ha construido muchísimo Empezó desde abajo La radio más importante en Cumbia de todo el Perú Radio La Caribeña Ingenio Capuñay, uno de los más grandes Presente Ingenio Capuñay Presente Ingenio Capuñay Presente Como siempre, agradecidos Gracias Ingenio Capuñay por tanto apoyo Por tanto cariño a Corazón Serrano y a cada uno de tus artistas que como siempre han crecido y llevado la marca más importante de la cumbia por todo el Perú y no solo el Perú, sino el mundo entero como lo hace Corazón Serrano. Gracias Ingenio Capuñay, gracias a toda la familia Capuñay, gracias Radio La Caribeña. ¡Sí suena! Y suena bien Karen Capuñay. Un abrazo para ella y toda la familia. César también está por ahí. ¡Sí suena! Salud Karen. ¡Salud Karen! Robert Martín, con todo el cariño para toda la familia Capuñay. Señores, sonando Corazón Serrano, yo quiero que levanten la mano Las mujeres que han venido solas Esta noche ¿Cuántas mujeres han venido solas por acá? ¿Cuántas mujeres han venido solas? Las mujeres que no necesitan De un hombre para salir al baile Las mujeres libres Independientes Las mujeres que dicen Lo que nos sirve Ahora escucha Es Corazón Serrano Y queremos llorar todo el mundo que baile con nosotros Eso sí, mira, eh Dos Con la mano se rió Levanta en su mano La mano se rió Eso es Sí, sí ¡Es Corazón Serrano! Te llores, mi amor Te lo pido por favor Ya no voy a estar Con las demas del corazón Te conozco, te mentí No lo niego, yo lo sé Si culpable te fallé No merezco tu perdón Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste Cómo duele Cómo duele El final de este amor Cómo duele El final de este amor Y para todo el Perú Sonando Escúchalo Corazón Corazón Cerrano Y todo el mundo levantando la mano La mano arriba El fondo Y también A todos Con la mano se rió Levanten su mano Y la mano se rió Eso es ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Sí, suena! ¡Está bien! Por todo el Perú Caribeña Mi amor Es mi amor Te lo pido por favor Ya no llores Ya Con las demas del corazón Reconozco, te mentí No lo niego, yo lo sé Si culpable te fallé No merezco tu perdón Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa El final de este amor Me sorprende Cómo duele Cómo duele El final de este amor Cómo duele El final de este amor Y queremos Queremos que todo el público Que nos acompañe esa noche Cante con nosotros suerte ¿Está bien? Vamos a cantar Hombres y mujeres Susana Por los trece años De la Caribeña Que se escuche Mi fuerte lima ¿Qué? Como dicen Fuerte lima Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Qué cosa Fuerte Fuerte ¿Qué? Fuerte Que Qué bonito ¡Eso! ¡Sí! Yo quiero ver si han venido los verdaderos hichas de Corazón Serrano ¿Han venido los verdaderos hichas de Corazón Serrano o no? ¿Dónde están los verdaderos hichas de Corazón Serrano? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Si eres hichas de Corazón Serrano Yo quiero que digan fuerte todos ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Corazón! 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 Agradecidos, contentos Felices de estar con ustedes Acelerando esa fiesta tan importante ¡Muchas gracias Lima! ¡Gracias! ¡Gadi Peña! Acelerando esa fiesta tan importante ¡Gracias! ¡Gracias! Acelerando esa fiesta tan importante ¡Gracias! Acelerando esa fiesta tan importante ¡Gracias! Acelerando esa fiesta tan importante Acelerando esa fiesta tan importante Acelerando esa fiesta tan importante ¡Gracias! Acelerando esa fiesta tan importante Acelerando esa fiesta tan importante ¡Gracias! Acelerando esa fiesta tan importante Profundo del corazón De la noche sigo incendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando se encarga un hombre La arena ablanca con fondo azul Cuando miras el cielo Una cama cruel de una nube gris Aparezas tú Una tarde suba, una taloma Y del pasado sabrás que no Te he olvidado Y cante conmigo todo fuerte Yo te llevo Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña Una manera mi rayo de luna Que tú me vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú me rayas Hoy estamos muy contentos Muy felices De haber formado parte De esa gran celebración El aniversario de la radio más importante Tío, santando selvas Amando el sol Cada día sigo Sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo Enciendiendo sueños Para limpiar Con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre En la arena blanca Con fondo azul Cuando mira el cielo Una forma cruel De una nube grisa Aparezca azul Una tarde suba Una taloma Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Chutillo dentro Hacia la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú me rayas Pienso que cada instante Sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clara estaca De este tejido Que ando guardando Bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Chutillo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú me vayas Que tú me vayas Que tú me vayas Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú me vayas Que tú me vayas Chutillo dentro Acá la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me ocurra en esta montaña En cuatro años llego de España Yo habrá manera, mi rayo de luna Que cuando te vayas Yo le pregunto, ¿se cansaron? Una bulla a los hichas de corazón serrano Báilalo así Mira que llegó, con toda su sabrosura Oye la morena de oro, Susana Alvarado Y ahora todos nos unemos a bailar Por el 13 aniversario de Radio La Caribeña Pero sigue, así, muérete, eso es Porreta la ingratitud Oye, ay, que me encanta tu bello Oye, ay, morena Así que de mi vida le quedan Oye, ay, ay, ay Y entre el agua y más desecho Oye, ay, morena Así que de mi vida le quedan Oye, ay, ay, ay Y entre el agua y más desecho Oye, ay, morena Ay, morena Su corazón serrano ¿Cómo dice? Báilalo, púscalo así Se disfruta Má Qué bonito Vamos a ver a las mujeres de Lima Que se muevan, a ver, mujeres Sacude, sacude Báilalo, eso es No estoy contigo ni sin ti Oye, ay Vas a ver, también la quiero Oye, ay, morena Contigo porque me matas allá Oye, ay, ay, ay Y sin ti porque me muero Oye, ay, morena Contigo porque me matas allá Oye, ay, ay, ay Y sin ti porque me muero Oye, ay, morena Sonando Corazos serrano Y hoy celebramos el aniversario del radio Caribeña Si suena Suena bien Por todo el Perú Eso Aves a las mujeres solteras Con las manos arriba Eso Levanten su mano Eso A bailar, Ana Mujeres Dice Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos De eso no te olvidarás Y las cosas que vivimos Nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor Aquel amor que me dices Aquel amor, aquel amor Aquel amor lo perdices Aunque pienses olvidarme Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme Tal vez en tu mente me vendrán Mira como se mueve Así Así Eso es Y seguimos bailando Corazón serrano Esta noche es para disfrutar Lo bailamos así con ustedes Soy 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 Sobrosura Ay, ay, sí Aunque pienses olvidarme Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos De eso no te olvidarás Y las cosas que vivimos Nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor Aquel amor que me dices Aquel amor, aquel amor Aquel amor lo perdices Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás ¡Qué rico! Ay, así, ay, así Corazón serrano Sonando Más Sonando Que levanten la mano Los hichas de Corazón serrano ¿Dónde están? Que levanten la mano La gente que escucha Radio La Caribeña Y que levanten la mano Todos los peruanos Así escucha Eso Llegó Tomando cerveza Y Lucía Oye, Dani Yo quiero tomarme una cervecita Yo quiero saber ¿Quién quiere tomar con Lucía una cerveza? ¿Quién quiere tomar con nosotros? Pase la chela Pase la chela Pase la chela Vamos a brindar por acá ¡Salud! ¿Y dónde está la mancha más alegre? Levanta la cerveza Arriba, arriba, arriba ¡Tú, sus, sus! ¡Eh! Con las chelas arriba Eso Levanta la cerveza Eso ¡Arriba la chela! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eh! ¡Epa! ¡Hablamos ahora! Tomando cerveza Yo me emborraché Y a chumadita Te entregué Mi amor Tomando cerveza Yo me emborraché Y a chumadita Te entregué Mi amor Esas cervecitas Que me las tomé Fueron las culpables De nuestro querer Esas cervecitas Que me las tomé Fueron las culpables De nuestro querer ¡Salud, Lucía! ¡Ay, esa cervecita ¡Venosa! ¡Qué ricas! ¡Cuántas sangre con tu mamita! ¡Yo me digo salud! ¡Corazón, cierre, amor! ¡Mira, Lucía! Yo quiero que levanten la cerveza Todos los que están tomando ¿Dónde está la gente que están tomando? ¡Levanten la cerveza! ¡Levanten la cerveza! ¡El drum va a grabar toda la cerveza! ¡Mira, el drum! ¡Hace el punto! ¡Hace el punto! ¡Dale, dale! ¡Mira la chela arriba! ¡Tú, sí! ¡Con la chela arriba! ¡Eso! ¡Levanten la chela! ¡Hey, hey! ¡La chela arriba! ¡Hey, hey! ¡Alegría, alegría! ¡Selior, señor! ¡Muchas gracias Radio de la Caribeña! ¡Feliz aniversario! ¡Como dice! A tu mamacita le voy a rogar Que me dé su hijito para mí nomás A tu mamacita le voy a rogar Que me dé su hijito para mí nomás ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mañana pasado yo me voy de aquí ¡Pero qué! Pero encargadito yo lo dejaré ¡Salud! Mañana pasado yo me voy de aquí ¡Pero encargadito yo lo dejaré! ¡Pero encargadito yo lo dejaré! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer Salud mi gente Salud Salud Eso Ayúdalo Salud Salud la caribeña Si suena Don esa los aplausos para Corazón Serrano